sobre ríos de torrente y arroyos de cascada está sentada culiacán de torrentes y cascadas son los hilos con que se teje su historia adrián garcía cortés culiacán se considera una de las ciudades más antiguas de méxico la cual representa una mezcla de historia cultura agricultura música deporte y desafíos socioeconómicos que definen su identidad y su importancia en la región del noroeste de méxico fue el 29 de septiembre de 1531 cuando se acuerda por el conquistador español nuño beltrán de guzmán la fundación de la villa de san miguel que posteriormente se convertiría en la ciudad de culiacán el asentamiento prehispánico más grande de la zona fue del año 628 y se llamó huay coluacán según descubrimientos arqueológicos se ubicaba cerca del actual culiacancito este antiguo asentamiento indígena fue fundado por la tribu nahualteca colua la indominia coluacán es un vocablo náhuatl el cual viene del idioma azteca compuesto de col huacán la partícula col viene de colzin nombre del dios que las tribus regionales adoraban hua que significa tendencia o que tienen y can que quiere decir lugar por la expresión culiacán se entiende como lugar de los que tienen por dios a colzin a lo largo de los años culiacán creció como un punto estratégico de la región noroeste de méxico la agricultura y la ganadería se convirtieron en actividades económicas importantes y la ciudad se convirtió en un centro administrativo y comercial la música tradicional sinaloense refleja la historia y experiencias de la región la ciudad ha experimentado cambios significativos a lo largo de su historia y se ha convertido en un importante centro político económico y cultural en la región noroeste de méxico mayor que una noche no no no